¡Llega la banda más loca, querido del juez! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Hoy no podemos perder! ¡Llega la banda más loca, querido del juez! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Llega la banda más loca, querido del juez! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Llega la banda más loca, querido del juez! ¡Llega el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Llega la banda más loca, querido del juez! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver! ¡Mira el ruido, por qué no se dan más a ver!